hola cómo están vamos a dibujar un perrito llevando un papel periódico entonces empezamos por aquí arriba por el ojo bastante grande de esta forma así hacemos la pupila por acá y por aquí hacemos una curvita para el hocico aquí tenemos la naricita hacemos un redondo de esta forma y bajamos la boquita por acá más o menos hasta acá un poquito más a más atrasito que aquí la nariz vamos a hacer la orejita entonces la orejita sale por acá sube baja vuelve a bajar baja un poquito más abajo de la boca sale por acá y juntamos esa curva con esta hacemos una curvita por aquí para darle más formita a la oreja y aquí hacemos unos mechoncitos de pelo de esta forma hasta acá entonces ya tenemos la cabecita del perrito por aquí vamos a hacer el periódico entonces sale más o menos por acá y aquí sale el resto de la cabecita del perro hasta acá acá vamos a hacer un collar que tiene puesto entonces baja por aquí sale por aquí y llega hasta acá hasta la orejita ya tenemos el collar le hacemos unos circulitos por acá otro se ve por aquí salidito y ahora vamos a por aquí también se pesa un poquito el collar hasta acá pues ahora vamos a hacer el cuerpo del perrito entonces baja una línea por aquí un poquito más hasta acá vamos a hacer esta patica que la tiene un poquito estirada baja hasta acá hacemos un dedo 2 el tercero hasta acá y esta patica viene aquí en línea recta hasta acá entonces ahora seguimos haciendo el cuerpo viene por aquí curvo sube un poco baja un poquito y aquí tenemos la pata trasera de esta forma entonces baja un poquito más y hacemos un dedo 2 dedos 3 deditos y la patica llega más o menos como hasta acá entonces esta se dobla y baja así de esta forma entonces ya tenemos la patica trasera vamos a hacer aquí la otra entonces esta viene aquí en línea recta baja un dedo 2 y 3 deditos que viene por acá así ya tenemos las dos patas delanteras vamos a hacer aquí la otra trasera viene por acá se abre 1 2 cerramos el dedito y viene por acá ya tenemos las tres patas entonces el cuerpo viene más o menos como hasta acá baja de esta forma así y por aquí arriba arriba baja desde aquí desde aquí desde el collar un poquito vuelve a subir un poco y aquí tenemos la colita del perro entonces viene más o menos hasta acá y baja de esta forma hasta aquí ya tenemos entonces el cuerpo del perro solo nos falta continuar con el periódico que sale por acá baja baja por acá baja por acá aquí baja de esta forma se abre más o menos como hasta acá y aquí juntamos esto con este y enrollado así de esta forma entonces por aquí hacemos un papelito entonces por aquí hacemos un papelito que sale como para darle más volumen aquí hacemos un espiral un circulito se vea que está enrollado el periódico y aquí podemos hacer un par de líneas como para darle relleno al periódico de esta forma así ya tenemos nuestro perrito cargando el periódico